oye esto casa de esquina en doleguita con la funcionalidad de ser totalmente comercial esta casa está muy fácil para ponerla para tu oficina para tu local comercial es una gran oportunidad vamos a explorarla empezamos hablando un poquito los detalles de la casa a tres cuadras la panamericana y a cinco cuadras tenemos el edificio de siete pisos de internacional de seguros entonces este lugar se permite perfectamente para sacar locales comerciales si usted tiene su propio negocio y está alquilando un local por más de mil dólares mensuales esta es una gran oportunidad porque usted podría tener su propia propiedad pagándose usted mismo vamos a ver qué hay por dentro súper importante también de esta propiedad en el diseño que está del otro lado digamos que es para estacionamiento de tus clientes y aquí tenemos un pasillo súper largo que podría ser el pasillo de los dueños o de las personas si usted hizo locales comerciales que puedan parquear su carro en la parte de atrás si fuera un restaurante también magnífico tiene área de carga y descarga independiente de los locales comerciales o independiente de su negocio si quisieras adaptar esta casa para tu negocio sería muy fácil porque en este lado de acá podrías tener los estacionamientos la casa en sí viene con tres habitaciones tres baños sala comedor que puede ser tu recibidor ahí donde los clientes llegarían la cocina siempre es importante porque necesitas de repente lavar algo tener una refrigeradora para tener cosas frías para los clientes para ustedes excelente así que esta propiedad totalmente con uso comercial es una gran oportunidad esquina doleguita cerca de la panamericana cerca del centro y con la posibilidad de que tengas tu negocio propio en una propiedad propia así que contáctame al 69815 que la gente se ha hecho en el futuro y y y